Hay una cuestión relacionada con todas las reivindicaciones en torno al transporte, al alza de los precios de los carburantes, en las que se suelen pedir medidas al gobierno desde ayudas hasta bajadas de impuestos, aquellos a los que están afectados, pero no se suele hablar del intervencionismo en precios, que es necesario. La Unión Europea y el gobierno de España, evidentemente, deberían volver a tener una política intervencionista de manera que haya precios máximos para los carburantes de automoción, tanto para consumidores finales como para empresarios, para transportistas. En el año 98 eliminamos ese sistema. Hasta entonces el Ministerio del Ramo cada X meses fijaba un tope al precio de la gasolina y las gasolineras podían competir por debajo, ninguna competía, se iban todas al precio máximo que permitía el gobierno. Nos vendieron la historia de que eliminando precios máximos habría libertad absoluta en el sector, y claro que la hay, libertad para subir precios como ahora ha ocurrido, más de un 30% en los últimos tiempos. Sin intervencionismo en precios para contener márgenes de beneficios excesivos, no tenemos ninguna solución al problema más que derrochar dinero público, recortando en impuestos que son a fin de cuentas necesarios para sufragar sanidad, educación, etc. Y eso se lo deberían de pensar mucho en la Comisión Europea y por supuesto reivindicarlo desde el gobierno. Intervencionismo en precios de gasolina y por supuesto de la electricidad. Intervencionismo en precios de gasolina y por supuesto de la electricidad.